Muchísimas gracias a toda aquella gente que se vino de lejos, compadre por allá Así como nosotros para vernos, amigos, super sombra de la sierra Para la gente que nos está viendo otra vez en las redes sociales, compadre por ahí Para la amigazo, compadre Constantino, Wifi, Wifi, Bukita, compadre Cien para el millón, compadre, para la gente que radica allá en Tapa de Pelotor Se llama Tres Consejos, compadre por acá este lado Vamos a compasar para salir del compromiso Dice más o menos, así que para, porque lo brito, vamos Tres Consejos Tres Consejos Tres Consejos Tres Consejos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!